Pase lo que pase, Cartago es el único que no va a cambiar de posición este fin de semana. Todos los demás, con la dependencia de resultados, podrían variar su ubicación. Llegar a siete triunfos al hilo es el próximo objetivo de Cartaginés, tras lograr su mejor arranque en la historia y el mejor en torneos cortos. Los brumosos se miden a un Santos al cual le tienen a medida puesta, hasta el punto que lo golearon en los dos últimos partidos entre ambos en el fello Mesa. Con once goles para los brumosos y solo uno para el cuadro guapileño, que de paso suma diez años sin ganar en el estadio de Cartago. No lo hace desde el clausura del 2002, aquella vez ganó uno por dos y pasaron 17 encuentros desde entonces. El partido será a las cuatro de la tarde. La jornada inicia a las once horas con la visita de Uruguay a la Hoya Mágica para enfrentar a Punta Arenas. A esa misma hora Herediano llega al estadio municipal de Pérez Celedón, donde estuvo siete años y seis meses sin ganar, hasta que lo logró en mayo pasado. En este momento los florences más bien tienen racha positiva en el sur, donde suman tres juegos sin caer. A las dos de la tarde Limón se topa en el colero del torneo de verano con el colero de la tabla general. Limón recibe a San Carlos en duelo de equipos surgidos. La fecha se cierra el lunes a las ocho de la noche, con otro juego clave por la permanencia cuando Carmelita reciba a Belén. Estos cinco encuentros junto al Clásico completan la jornada número siete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!